Uy, buenas aquí que he inmersado los mandos Toma ya, Andertita, vamos allá No lo he usado en mi vida GG ¿Habéis pintado un justificatorio normal? La verdad que si estéis sinceros no lo sé Yo como lo tenía puesto Elección libre, coge lo que quieras, tío, da igual Pues si va, vamos a hacer aleatorio todos Así tenemos más pasta Venga va, let's go Ah, yo si me dejáis medio con el skin ¿Me dejáis coger la runita o si intento sacar la Radiance en el 15? Hostia, Radiance en el 15, tienes que tener unos huevos muy gordos, eh Ya, te llevo cuatro partidas, tío, y la máximo al 13, minuto 13 me la ha sacado Ole, ole, que jefe Ya veremos, a ver, a ver Si me dejas un poquito para el pegar, trae que vete para el pegar Eh, a mano izquierda arriba, te da Falta puce Falta puce Están a ver blot, campeón, ahora chuparla No tengo Joder No puedo hacer nada porque me están persiguiendo Le centramos Si tiráis, eh Corre como una puta Corre como una puta Joder Te va abajo puce, eh O sea, disculpa, no, no Arriba, 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 arriba Ahí tienes Headshot Ahí la tenéis Se ha quedado 56 de vida, tío Que rabia Se ha quedado Se ha quedado La estima Adiós Ya, ya no Al día no te van a poder parar Mira, otro Es que son un poquito malos tío Es que son un poquito malos tío Ya está Muchísimo, Fefe Loli se denega Ya está, tío, me cago en su puta madre Vamos a por la torre, tío Va Hostia, tengo muy poquita vida Ve a ayudar aquí abajo, ¿eh? Ve a ayudar aquí Nooo Si están dormidos no les ha afectado a los radios No Hostia, no lo sabía yo Venga, a tu casa No puedes tirar esto a un minion, ¿verdad que no? No Ese bugge es un paquete, tío Si, madre mía Ya tienes tu a game, ¿eh? Ya sí, tío Nooo Vente, vente, que te doy una de estos de... Ay, ay No será mucho, pero bueno, al menos alojará P�ame Tcho 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 Y Gigi Muy buenas chavales Gigi Lo siento que te has llevado de... Ya ves Y all random, ¿sabes? Yo no habia llevado a este personaje en mi puta vida Está divertido Está divertido, si Bueno señores Pues nada, yo me voy a quedar por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adios